Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Isaías, capítulo 42, versos 1 al 7 Miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Proclamará la justicia con firmeza, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Palabra de Dios, te alabamos Señor.